Caries Dental La caries dental es una de las enfermedades bucodentales más comunes en todo el mundo, que consiste en la destrucción de los tejidos de los dientes debido a la presencia de los ácidos producidos por las bacterias existentes en la placa que se encuentra en la superficie dental. Estos ácidos dañan el esmalte que cubre los dientes, creando orificios en ellos. Una vez que se ha producido este daño en el esmalte, y si el paciente no sigue un tratamiento adecuado, la caries dental evoluciona a las zonas internas del diente, a través de la dentina hacia la pulpa. Si esta afección no se detiene a tiempo, el diente puede quedar totalmente destruido. La caries dental suele aparecer en niños y en jóvenes, pero puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, perjudicando su calidad de vida. Esta afección puede ser causada por la ingesta excesiva de alimentos con alto contenido de azúcar, carbohidratos fermentables y bebidas carbonatadas. Los malos hábitos de higiene bucal, la morfología o posición de algunos dientes, la disminución del pH de la saliva y los factores genéticos. Los síntomas de las caries dentales pueden incluir Dolor intenso en el diente afectado, sobre todo después de consumir bebidas o alimentos dulces, fríos o calientes. Agujeros visibles en los dientes.